Muy buenas a todos y vamos con la segunda parte del sexto noticiero ciclista, el 6.2. El anterior, que os dejo por ahí arriba y en la descripción, se centró en las novedades del mercado ciclista y en este hemos de hablar de todo lo que se sabe hasta el momento del caso Nairo y el Tramadol, de la vuelta de Egan Bernal, la retirada inmediata de Tom Dumoulin, también de Dan Vigam, de la salida de la vuelta 2023 y muchas cosas más. Tenéis el planning con los dos siguientes vídeos en mi primer post de comunidad. Espero que os gusten al igual que este. No olvides darle a like al vídeo si es así y suscríbete al canal. A ver si en poquito tiempo llegamos a las 4 cifras. ¡Vamos con el vídeo! Empezamos la sección de ciclistas particulares con una grandísima noticia, el debut de Egan Bernal esta temporada en el Tour de Dinamarca. Tras filtrarse inicialmente, que sería en el Tour de Alemania, finalmente se adelantó una semana, en la que le vimos en numerosas ocasiones trabajar en favor de sus compañeros en la parte delantera del pelotón. Marcando el ritmo. Egan aseguró sentirse bien, con buenas sensaciones y sin dolor. Eso sí, no se libró de una fea caída en la cuarta etapa, con numerosas abrasiones en la cadera y el codo derechos, y decidió abandonar en los kilómetros finales de la quinta y última etapa en Dinamarca, no sin antes agradecer el apoyo a los aficionados. Además, de acuerdo a Siros con Amiglio, este será el calendario que Egan seguirá lo que queda de temporada, que le llevará a Alemania, a Italia para algunas clásicas a mediados de septiembre, seguidas el Tour de Croacia y con Lombardía como colofón. Toca ahora una noticia mucho más triste, la retirada con efecto inmediato de Tom Dumoulin. El holandés tenía previsto retirarse al final de temporada tras su último gran objetivo, la Krono de los Mundiales en Wollongong, pero al final su última competición fue la clásica de San Sebastián. Si bien tenía muchas energías en primavera para afrontar la Krono, Dumoulin comentó que estas fueron desapareciendo y ahora el tanque está vacío, las piernas pesadas y no existe motivación alguna. Se retira así todo un ganador del Giro y campeón mundial en Krono. Le deseamos lo mejor para el futuro. Otro que se retira es Jonathan Ibert, a sus 37 años y tras 17 temporadas con los profesionales. El francés ha obtenido cerca de 20 victorias durante su carrera, incluyendo una etapa en la Paris-Niza y otra en Rumandía, y ha pasado por equipos como el Credit Agricole, el Saur Sojasun, Belkin o el último, el B&B Hotels KTM. Y uno que pone fin a su temporada 2022 es Casper Ashgreen, que ha desarrollado un síndrome de fatiga que le impide recuperarse incluso de los esfuerzos de menor intensidad. La razón se encuentra en el estrés de su caída en el Tour de Suiza y los intentos posteriores para ponerle rápidamente a punto para el Tour, que abandonó tras la octava etapa. Se centrará así en su recuperación y luego en su preparación para la temporada 2023. Terminamos este apartado de ciclistas particulares con la desagradable situación que vivió William Jr. Le Cerf antes del inicio del Tour del Porvenir. El joven formaba parte del Loto Sudal Sub-23 y había recibido numerosas ofertas para el año que viene, incluyendo una del nuevo Sudal Quick-Step de Botín, que acabó aceptando. Pero el Loto llegó tarde con su oferta y consideró una falta de respeto la actitud de su ciclista, que no esperó la oferta de su equipo antes de tomar una decisión, por lo que decidieron negarle una bici de competición para afrontar el Tour de Porvenir con la selección belga. Así, el chaval habría participado con una bici de repuesto, pero llegó Patrick Lefebvre, jefazo del Quick-Step, y le entregó una bici de competición a tiempo. El Loto, indignado por todo lo que invirtieron todo ese tiempo en Le Cerf, al que han tenido mimado, de acuerdo a Kurt Van de Bower, decidió cortar la colaboración de manera inmediata con el ciclista, que según Kurt, decidió negociar por detrás con otros equipos cuando ya se habían establecido los primeros contactos para que Le Cerf continuase en el Loto tras su buen Baby Giro. Y tenemos que hablar, y mucho, de la noticia más importante de esta última semana, de la que traemos todas las novedades, la supuesta presencia de Tramadol en dos muestras de sangre de Nairo Quintana, recogidas el 8 y 13 de julio, en pleno Tour de Francia. Nairo fue descalificado del Tour, perdiendo su sexto puesto en la general, aunque sus puntos siguen apareciendo en el ranking de la UCI, el oficial. El colombiano era totalmente libre de seguir compitiendo y tomar la salida en la Vuelta a España, pues el uso de Tramadol no constituye una violación del programa antidopaje de la UCI, tan solo un incumplimiento del reglamento médico de la misma. Y era su primera infracción. El propio Nairo mostró en un principio su intención de participar en la Vuelta, pero finalmente decidió, junto al equipo, no ser de la partida para centrarse al 100% en su defensa y en recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pues Nairo asegura que nunca ha utilizado esta sustancia y el mensaje de la UCI fue toda una sorpresa. Recordemos en este momento que el Tramadol es perfectamente legal en cualquier otro deporte y no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, pero sí por la UCI, pues es un analgésico opioide bastante fuerte que puede provocar números efectos secundarios peligrosos para la práctica del ciclismo, náuseas, mareos, somnoliencia, precios de atención, etc. ¿Ha sido usado por otros ciclistas el Tramadol? Sí, y por bastantes, pues un informe de la AMA de 2017 mostró que entre el 71 y el 82% de los resultados positivos por el analgésico procedían del ciclismo. Además, antiguos profesionales como Michael Burry o Lido Vestra han reconocido su uso y la mejora en el rendimiento que les generaba, pues te permite traspasar la barrera del dolor. Aunque también hablaron de lo adictivo que resulta, pues se trata de un opioide. ¿Y cuál ha sido la respuesta y actitud del Arkea Sansic y el MPCC, el Movimiento por un Ciclismo Creíble, del que forma parte el equipo ante estos desarrollos? Pues el Arkea sacó un comunicado inicial que no decía nada nuevo, que tomaba nota la notificación de la UCI y que no se trataba de un caso de dopaje. Unos días después, Sebastián Hino, director deportivo del equipo, aseguró en una entrevista en la vuelta que no sabían de dónde había salido el Tramadol y que por ahora no tenemos mucho más que decir porque todavía no hemos llegado totalmente al fondo del asunto. Y el Movimiento por un Ciclismo Creíble, que ha venido solicitando un baneo de la sustancia desde 2013 y continúa haciéndolo, dictaminó que la descalificación de Nairo ya es una decisión suficientemente fuerte y severa, y que le satisface, y que el Arkea no tiene nada que ver. ¿Indicando con esto tal vez que Nairo pudo utilizar esta sustancia sin conocimiento del equipo? Veremos, pero repetimos que el ciclista niega categóricamente su uso. Por su parte, el abogado de Quintana, Andrés Charria, cargó contra todos. Definió este proceso de la UCI como insólito, inventado tan solo para Quintana, al que están limitando sus derechos, pues no se le notificó de primeras y lo normal es tener 21 días de apelación y no 10, que son los que tienen Nairo. Charria también comentó que no tienen la posibilidad de solicitar una muestra B, pues nunca se tomó, y puso en duda el protocolo de la UCI y todo el proceso de toma, recogida y almacenamiento de la muestra A, si es que hubo. Y también tuvo palabras para el Arkea, que según Charria ha abandonado a Nairo, le ha retirado su apoyo. Lo último del caso Nairo y el tramadol, es que, de acuerdo al medio ProTourCycling, que publica muy pero que muy pocas noticias, el nuevo contrato entre el Quintana y el Arkea, que el ciclista anunció en un medio colombiano, no se habría dejado firmado en papel, por lo que no estaría garantizado al 100%. El equipo podría esperar a la resolución del caso del tramadol para renegociar la extensión de Nairo o incluso cancelarla. Y para terminar, ¿qué decir tiene que si un Nairo tenista o un Nairo futbolista o uno de la NHL hubiese tomado tramadol, nadie hubiera dicho nada? Si el Nairo tenista se hubiese infiltrado para forzar y poder jugar la final de un gran slam, podría ser visto como un héroe, como un valiente que lucha a pesar de su gran dolor, estilo Rafael Nadal. Pero está claro que el ciclismo es juzgado como ningún otro deporte, y quizás Nairo también sea víctima de eso. Y uno que sí que constituye un caso de dopaje, lo tenemos en el mundo del mountain bike con Matthias Flukiger, uno de los mejores de la disciplina, que dio positivo en Cerenol, un anabolizante, en un control realizado en el pasado campeonato de Suiza el 5 de junio, debido a esto, fue suspendido por su equipo y su selección, y no fue de la partida en los campeonatos europeos, que ganó Tom Pitcock. Matthias Flukiger está a la espera del análisis de la muestra B. Vamos ahora con la sección de carreras y calendario, en la que empezamos con la vuelta a España, pero con la de 2023. Y es que, antes del inicio de la crono por equipos en Utrecht, se anunció que la del año que viene saldrá de Barcelona el 26 de agosto y terminará el 17 de septiembre. Han pasado 60 años desde la última vez que Barcelona acogió la salida de la vuelta, en 1952. Esa primera etapa en Barcelona será una contrarreloj por equipos de tan solo 14 kilómetros, que recorrerá algunos de los principales espacios de la ciudad, como el Estadio Olímpico de Montjuic. Como de costumbre, Madrid será el final de la vuelta a España 2023. Y tenemos nuevo récord UCI de la hora, pues el viernes pasado Dan Vigam logró batir en el velódromo Tissot de Grenchen, Suiza, la marca de Víctor Kampenaerts por dos vueltas casi 500 metros. El belga ya había pronosticado que Vigam le superaría, y así el ingeniero de aerómica del INEOS se convierte en el nuevo dueño del récord de la hora hasta que alguien le supere. ¿Quizás Filippo gana? ¿Se atreverá a otro distinto? ¡Ya veremos! Y en cuanto a equipos, tan solo hemos de hablar de un nuevo desarrollo del Quickstep, que tras unir fuerzas con el Team Elevate como equipo de desarrollo Sub-23, como comentamos en Noticiero Ciclista número 5, hará más fuerte su estructura con el acuerdo al que ha llegado con el equipo junior a Croft Tormans, Valen BC, por el que han pasado ciclistas como Renko y Benepoel o Jasper Philipsen. Si a esto le añadimos los acuerdos de Lefebvre y su empresa Experza con el AJ Insurance en XTG, equipo femenino también en las tres categorías, tenemos un gran imperio ciclista en ciernes. Vamos ahora con el ciclismo femenino, y traemos novedades de Amy Peters, que continúa su proceso de recuperación tras su terrible accidente en diciembre del año pasado y el coma del que despertó en abril. La siguiente etapa le llevará a un centro especializado en el tratamiento de personas con lesiones cerebrales graves, el centro Dan Theubes de Burden. Esperemos que muestre resultados y mejoras. También hemos de hablar de Chloe Daigert, que ha decidido poner fin a su temporada 2022 tras participar únicamente en una carrera, la Omblobhead New Westblad, hace ya unos meses. Lamentablemente, las consecuencias del terrible accidente que sufrió en los mundiales de Imola siguen limitándola y produciéndola gran dolor, sufriendo el virus de Epstein-Barr en primavera, y recientemente se sometió a una nueva operación para eliminar tejido cicatricial y restablecer el rango de movimiento en la rodilla y cuádriceps afectados. Además, compartió en Instagram unas imágenes inéditas del accidente y las operaciones a las que se ha sometido, pero no las voy a compartir por aquí porque me tirarían el vídeo. Os dejo el link en la descripción si queréis verlas, pero os advierto que son muy pero que muy explícitas. Y empezamos la última sección de este noticiero ciclista, el Circo Cross, con la publicación por parte de la UCI de los equipos para la temporada 2022-2023, que empieza muy poquito. Es una lista que se irá actualizando poco a poco, y en la que falta Tim Merlier, por ejemplo, que debería competir, en principio, hasta el 1 de enero con el Alpecín antes de su paso al Sudal Quickstep. Recordad que los fichajes y demás rumores que hemos ido comentando en anteriores noticieros ciclistas, como los de Quinten Hermans, Lorenz Zwick o Tom Aertz, muy posiblemente se hagan efectivos el 1 de enero y competirán con sus actuales equipos hasta el 31 de diciembre, cuando sus contratos acaben. El caso de dopaje de Tuna Aertz sigue sin resolverse, y se mostraron también algunos nuevos equipos, como el español Unicaja Banco Gijón, el británico Hope Factory Racing, con Thomas Main, el Rilon Racing Team, y dos estadounidenses, Cyclocross Hearths Devo y Nice Bikes. Y además, el Ico Krillan de Sanne Kant, Yara Castellain, Visure o Vestringue, pasarán a conocerse como Krillan Fridstadz. En cuanto al superprestigio, una de las competiciones de Cyclocross más importantes, mostró en su web un calendario provisional con las siete carreras para la temporada, Rüder Burde, Niel, Merxplas, Gavere, Heusdentzolder, Diggem y Middelkerke. No es tan guilleten, que ya lo comentamos en el primer noticiero ciclista, ni Boom, y entraría en Middelkerke, que el año pasado acogió los campeonatos belgas. En cuanto a movimientos de ciclistas, Nathan Smith y Arne Baers, recientes fichajes del filial del Intermarché hasta 2024, como ya comentamos, también competirán en Cyclocross con la estructura asociada, el Tormans, y lo harán desde septiembre, en la categoría sub-23. Jens Adams, por su parte, contará con Toyo Tayers como nuevo socio para esta temporada. Así, la marca japonesa de neumáticos se unirá a Hollebeck Heuwe como patrocinadora del belga. Y hasta aquí llega el noticiero ciclista 6.2. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido apropiado y correcto mi análisis del caso Nairo y os hayan interesado el resto de noticias. Si es así, no olvides darle like al vídeo, dejar un comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en los dos próximos vídeos, en los que trataremos la pelea por el World Tour analizando al resto de equipos involucrados, empezando por el Lotto, IF Education e Israel. ¡Hasta la próxima!